Vamos a darle la palabra a Blanche Petritsch, porque ella es una gran periodista que ella desde, yo recuerdo desde que estábamos en Quito, ella nos hizo una entrevista muy profesional y yo la recuerdo con mucho, mucho agrado. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Primero un agradecimiento a la asociación, me honra muchísimo que me convoquen, que piensen en mí cuando hacen sus actos, sus eventos y a mí me parece que, para mí es muy importante esta participación. En segundo lugar, muchas disculpas. Primero, por la impuntualidad, llegué muy tarde y segundo, la explicación, tuve un problema con mi computadora y no pude terminar la tarea. Realmente yo había pensado en traer información importante a esta discusión sobre lo que contiene el archivo de, los archivos de Wikileaks. Ustedes saben, este proyecto de transparentación de la información que permitió a fines del 2011, principios del 2012 de este año, conocer un inmenso archivo de documentos originales del Departamento de Estado de todos los países del mundo. Sin embargo, pues, este, la tarea se me quedó a la mitad por el fallo técnico que tuve y realmente lo siento mucho, de todas maneras, voy a hacer mi mejor esfuerzo y queda como tarea pendiente y estoy consciente de que es algo que les debo. Quisiera empezar diciendo que, como todos nosotros sabemos, es sabiduría popular. En la deriva que siguió la terrible historia de Colombia desde los años sesentas y setentas. Hay una responsabilidad directa de Washington y sus distintas agencias, a saber, la CIA, el Departamento, el Pentágono, el Departamento de Estado, en la forma como se fue moldeando la Colombia canalla y violenta que todos nosotros conocemos. También sabemos desde siempre, son hechos históricos, está en nuestra memoria colectiva, el tema de la responsabilidad de Estados Unidos en la forma como México, la historia mexicana, también se ha ido deformando para convertirse en la nación excluyente y el estado casi fallido que vivimos hoy en día. Lo sabemos y tenemos muchas pruebas, pero nunca como ahora, a través del archivo de Wikileaks, teníamos los documentos originales que nos remiten a esas pruebas en textos escritos de puño y letra por muchos de los perpetradores. Y este es el caso, les explico rápidamente, probablemente ustedes saben, La Jornada, el periódico donde yo trabajo, obtuvo a diciembre, enero de este año, el segmento del archivo de Wikileaks referido a México, y en el periódico estuvimos trabajando durante prácticamente medio año en la lectura y la publicación de información resultante de estos archivos. Lamentablemente era tanto, era como un trabajo de minería, mucho trabajo, mucha lectura, y obviamente se quedaron muchos temas afuera, y uno de esos temas es el de, por tratarse de México, parte del archivo colombiano cayó en el segmento que Wikileaks entregó al diario mexicano. Es decir, muchos cables, muchos escritos del embajador, el anterior embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, llegaron a México, no al archivo colombiano, por suerte, porque realmente la cobertura de Colombia sobre los contenidos de Wikileaks Colombia no fue muy exhaustiva, teniendo mucho de dónde sacar y habiendo sido como fue uno de los archivos más extensos. Entonces, la lectura de los cables de Brownfield, que por cierto, ahora está en Afganistán, por algo será, es un cuadro militar, es un cuadro de seguridad nacional, es un cuadro especializado en este tipo de conflictos, y así es como se veía Colombia. Los despachos enviados por este embajador a Washington ilustran de una manera muy precisa cómo a Colombia, el Colombia es considerada como un alumno excelente de las estrategias y los modelos que fueron implantados por Estados Unidos en la región andina, y cómo a Colombia se le asigna un rol de maestro en el modelo este de entrenador entrenando, es decir, una vez que el alumno alcanza cierto nivel, se le asigna el rol de entrenador de otros alumnos, en este caso México, de tal manera que la secuencia de esta Plan Colombia-Iniciativa Mérida, en realidad, debemos verla en su contexto más amplio como piezas de este ajedrez global que se diseña, pues básicamente en el Pentágono y que después replican las distintas agencias de Estados Unidos, sean republicanas o demócratas. Aquí sí es muy interesante subrayar también que hay como una continuidad, una secuencia de algunas líneas de la estrategia de George Bush que aplicó sin cambio a alguno Barack Obama y que van a seguir en ese, el diseño básicamente no cambia. En este sentido, debemos considerar que lo que es hoy en día el modelo colombiano, con todos los ingredientes de represión, de crimen organizado, interiorizado en la naturaleza misma del Estado, es una responsabilidad directa de Estados Unidos. Es una responsabilidad de Washington por muchos factores, pero enumero nada más algunos. En primer lugar, por haber metido en la misma canasta al crimen organizado y a las organizaciones guerrilleras, desconociendo la diferente naturaleza de cada una de estas unidades que utilizan las armas. La guerrilla colombiana tiene otra naturaleza, es básicamente una fuerza insurgente con raíces muy históricas, la más antigua del mundo, en pie de guerra hasta la fecha. Es una guerrilla, es una guerrilla básicamente campesina, con una agenda política y social muy trabajada, se podrá pensar anacrónica o no, pero tiene una agenda política y social. En tanto que el crimen organizado, pues su negocio es eso, el crimen organizado, la ganancia, la corrupción de autoridades y tantán, con todos los derivados. Estados Unidos no es ajeno, por lo tanto, al fenómeno del paramilitarismo, que en Colombia, no inventa Colombia el paramilitarismo, pero los paracos colombianos sí son un caso de perfeccionamiento de este aparato que permite al empresariado corrupto hasta la médula, al Estado y a los hacendados capitalizar tanto las ganancias del narcotráfico como de todos los demás crímenes derivados, el tráfico de armas, la industria del secuestro, de la extorsión, etc. Estados Unidos es también responsable por haber permitido que floreciera y se consolidara durante ocho años una política como la de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, una de las más sangrientas que ha visto América Latina en toda su historia. Es responsable de que Colombia se haya convertido, como decía Pepe Reveles, hace rato en un país de sapos, en donde la delación es pan de todos los días y es premiada, en un país de pinchazos, en donde el espionaje es una práctica común y casi legitimada por el Estado en contra de todos los segmentos de la sociedad, periodistas, dirigentes sociales, curas, etc. Es un país, Estados Unidos es responsable directo de que hoy en día el problema inmenso de 12 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen por el conflicto armado no tenga una solución en el horizonte, ni siquiera de cara a las negociaciones de paz que acaban de empezar en Cuba. Es responsable de que Colombia tenga los índices más altos de asesinatos de dirigentes sindicales, de dirigentes campesinos y cooperativistas y de defensores de derechos humanos en el mundo. Y sobre todo es responsable también de que en tiempos de Uribe y en buena medida de Santos, Colombia sea el reino de la propaganda engañosa. Toda una maquinaria de sometimiento de los medios de comunicación, del periodismo, de la práctica parlamentaria a fines de la propaganda, por ejemplo, de considerar que don Alvarito Uribe fue el presidente que le devolvió la seguridad a los colombianos y permitió que los ciudadanos transitaran por sus carreteras. Cuando es todo lo contrario, todo eso es producto de lo que se llama el periodismo patriótico, en el demit donde, en palabras del propio director del Espectador, que reconoció que, diciendo, miren, si en este país nos ponemos a contar todo lo que ha pasado, vamos a desaparecer el país, entonces vámonos callando. Esa es la vocación del periodismo en Colombia. Entonces, en ese contexto también podemos entender el fenómeno gravísimo que nos lastima tanto de la impunidad que ha cubierto el hecho del ataque a sucumbidos, en el que cuatro compañeros universitarios perdieron la vida. En el trasfondo de este bombardeo, que en realidad no fue acabar en ese momento con Raúl Reyes, Raúl Reyes, el ejército colombiano lo pudo haber ubicado en cualquier otro momento, y si ese era el objeto, el blanco en ese momento también podía haberlo matado en cualquier otro momento. Pero lo que era importante, la coyuntura por la que era importante en ese momento romper la legalidad internacional bombardeando a un país vecino, era de alguna manera hacer fracasar dos cosas que iban caminando Raúl Reyes como canciller o gestor de iniciativas de negociación y de contactos diplomáticos con gobiernos extranjeros, incluso con el propio estadounidense y con el gobierno colombiano, gestionaba en esos momentos dos cuestiones. Una, el proceso para la liberación de algunos de los rehenes de las FARC, de manera muy singular, Ingrid Petancourt y los tres agentes estadounidenses, que iba en muy buen camino y era una gestión en la que estaba participando Hugo Chávez. Álvaro Uribe no podía permitir que fructifica... Esto está también documentado, por cierto, no lo estoy inventando. Álvaro Uribe no podía permitir que fructificara esta iniciativa. Era necesario hacerla fracasar bombardeando el campamento de sucumbíos que operaba desde luego con conocimiento no solo del gobierno ecuatoriano, sino desde luego también del gobierno estadounidense y el gobierno colombiano. Este tipo de campamentos, este tipo de puestos de avanzada son necesarios en todo conflicto armado. En el caso de los conflictos centroamericanos, a sabiendas del gobierno mexicano, operaban, y no solamente en la frontera con Chiapas, campamentos y unidades de la guerrilla guatemalteca, por lo menos guatemalteca y salvadoreña, que eran indispensables para darle oxígeno a las posibles vías de negociación. Fue necesario hacer fracasar este operativo, esta vía posible de negociación, de intercambio de prisioneros. El plan original era intercambiar la libertad de Betancourt, los tres gringos y otros rehenes más, a cambio de devolver a la justicia colombiana a Simón Trinidad, el comandante de las FARC, que fue extraditado a Estados Unidos y que está purgando ahí una pena de 60 años. Entonces, ¿por qué era importante, desde el punto de vista propagandístico, para Uribe hacer fracasar una liberación de Ingrid Betancourt por la visibilidad que tenía el caso? Porque no le podían dar esa corona, esa copa a Hugo Chávez, entonces la hicieron fracasar. Detrás de todas estas tramas, sería muy ingenuo pensar que no está la mano de Estados Unidos y que no tiene responsabilidades. Quería nada más agregar una cosita más sobre este tema de cómo Colombia es el reino de la propaganda engañosa, en donde se puede presentar como un éxito, algo que verdaderamente es una realidad atroz. Y el hecho de que, como en México se trata de imitar ese modelito, claro que con muy poco éxito, porque afortunadamente esta es una sociedad bastante más perspicaz y cuestionadora que la colombiana. Pero otro elemento, otra prueba de cómo opera esta propaganda engañosa fue cómo el bombardeo a sucumbíos, que fue un crimen de esa humanidad, pero aparte una violación flagrante del derecho internacional, como un ejército de un país bombardea el país vecino, sin ninguna causas, causus bellis de por medio, como a la larga y después de breves escarceos diplomáticos, gozó de la cobertura, la benevolencia internacional, pero sobre todo de la benevolencia, no solamente de la prensa colombiana, sino de una manera vergonzosa también de la prensa mexicana, que convirtió el caso en un típico momento de criminalización de los victimarios, en donde jamás vimos a los medios mexicanos, en su totalidad, reclamar el esclarecimiento de las condiciones en las que murieron cuatro con nacionales, y sí, en cambio, vimos cómo los reporteros se afanaban por descubrir y buscar justificaciones, el penoso seguramente algo habrán hecho, seguramente eran guerrilleros, seguramente, pero qué raro, porque estaban ahí como que escribiendo una tesis de teatro, y todo eso no es posible, en fin, toda esta argumentación que estuvo tristemente presente en los medios mexicanos, en vez de un justo reclamo por que se hiciera justicia a estos atentados. Entonces, en este sentido, el manejo magistral de la propaganda engañosa, México fue también, yo discrepo con lo que decía Enrique, que yo creo que no fue que México, pues este, no, no, ha sido negligente en buscar justicia para Verónica, Soren, Juan, y Fernando. Este, no, no ha sido solamente negligente, ha sido muy activo en buscar el encubrimiento y la impunidad. Eso es la verdad, y ese es una cuenta, un saldo con el que se retira Patricia Espinosa de la Cancillería Panista. Finalmente, lo que vemos, otra cosa que vemos como resultado de esta, de esta forma, de este patrón decidido en Washington, de que Colombia sea el maestro de México, y México sea el aprendiz de este modelo represivo, se expresó también a lo largo de este sexenio, en el, en la extraña, digo yo, amistad entre Felipe Calderón y Álvaro Uribe. Fueron más de 20 visitas de Estado, de Calderón a Bogotá, a Cartagena, a Barranquilla, quién sabe cuántos lugares habrá ido, y otras tantas, de, de Uribe a México, más, aparte, las extraoficiales, y, desde luego, esta, apare, de diplomacia intensa, llamémosle, está cubriendo, o está expresando, algo de mucho fondo debajo. Bueno, y, y finalmente, aterrizo, diciendo, que, la forma, como, para entender, esta, la presencia, del general Naranjo, en México, como asesor, primero, de un gobierno estatal, pequeño laboratorio, para ver si hay escándalo o no, y ahora, a nivel, del gobierno federal, en, 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 en el gobierno priista, el franca violación, de la constitución mexicana, también debemos decir eso, no es otra cosa, sino una expresión, de, este patrón, que ha sido diseñado, desde Washington, para los dos países. Entonces, voy a, permitirme hacer una referencia, muy rápida, de, al menos, por lo menos, dos de estos documentos, de estos despachos, redactados, por William Brownfield, un poquito, para obtener el, el feeling, el contacto, con, la forma, de pensar, y la forma, como expresan, y planifican, esta situación, desde el departamento, de estado, para, asignándole, estos dos papeles, a Colombia, y a México. Primero, el primer documento, es, este, una consulta, que hace Brownfield, en la embajada, en su embajada, en Bogotá, ustedes saben, que, esta, la embajada de Colombia, la embajada de Estados Unidos, en Colombia, es, una de las más grandes, del mundo, con más de seis mil, empleados, estadounidenses, en sitio, más aparte, los, los nacionales. Entonces, reúne, a, agentes, y a, asesores, de, de, en, en, de la embajada de Bogotá, que trabajan, para el departamento de estado, para la USA, USA, perdón, para el departamento de justicia, y para el departamento, de, de defensa, para que, hagan un, en un debate, tienen una encerrona, todos estos agentes, con el embajador, para discutir a fondo, y hacer una especie de destilado, dice él, de cuáles son, las lecciones, de Colombia, para México, para poder, aplicar el, el diseño este. Estamos hablando, de un despacho, de dos mil diez, y que está recogiendo experiencias, del dos mil nueve, dos mil diez. Entonces, parten de la base, de lo siguiente, después, de diez años, y sesenta y cinco mil millones, de dólares, billones, este, de dólares, gastados, en el plan Colombia, se, se llega, a la conclusión, de que ningún proyecto, puede ser construido, sino parte, de la base, de la reconstrucción, de la seguridad. Y para ello, se necesita, sobre todo, reforzar, la cooperación, en cinco áreas, en cinco zonas, estratégicas, aplicando, este concepto, de entrenar, al entrenador. Colombia, ya alcanzó, esta base mínima, de seguridad, ya alcanzó, este dominio, en cinco de las bases, estratégicas, de las zonas, estratégicas, por lo tanto, se gradúa, como maestro, de México, y México, como achichincle, o como aprendiz. Número uno, el primer punto, este, se requiere, entrenamiento, e infraestructura. Entonces, aquí viene, aquí viene, el tema, de las inversiones, que se requieren, y que se aplicaron, efectivamente, rigurosamente, en, traer, agentes colombianos, a México, y, y hacer estas, instalaciones, novedosas, de la, de la, de policías, federales, en San Luis Potosí, y, y varios otros centros, de capacitación, de policías, que hay. Estos forman parte, de este, de este esquema. Segundo tema, darle, a, las fuerzas, que van a ser entrenadas, una, educación, un entrenamiento, ojo, con estos términos, sobre derechos humanos, entendidos, desde Washington, estos derechos humanos, y, la aplicación, de controles, de confianza. Aquí vamos a ver, cómo de veras, México empieza a ser un, aprendiz bastante chambón, ¿no? Porque en control de confianza, pues, simplemente no han, no han avanzado. Este, sobre los derechos humanos, y esto sí es textual, dice Brownfield, que las violaciones de derechos humanos, por parte de los chicos malos, y del gobierno, son inevitables. Y, por lo tanto, es muy importante, el poder implementar, mecanismos, de que los, los militares, que violan los derechos humanos, para reducir daños, como una política de control de daños, sean, eh, juzgados, en, en, en el fuero civil, en el fuero común, no en fueros castrenses. Este, porque el fuero castrense, le agrega, capas de complejidad, a la, a la situación, de la violación, de los derechos humanos. Entonces, si nosotros vemos, que la Suprema Corte de Justicia, está dando pasos, en este sentido, de, quitar el fuero castrense, en realidad, no es un acto, muy soberano, si es, sino que obedece, a un patrón, que viene de fuera. Eh, señala, bueno, esto es lo que es indispensable, que los abusos militares, sean juzgados, en fueros civiles. Otro punto, es este, que es indispensable, la cobertura total, en pruebas de confianza. Eh, solamente así, se puede determinar, quienes pueden ser, quienes son dignos, de acceder, a este, escuelita de cuadros, o modelo de entrenamiento, eh, diseñado por Estados Unidos. Aquí es donde yo digo, que estamos, pero, mal, mal, como con un cinco. O menos. Eh, eh, aquí habla también, de la necesidad, de implementar los programas, de testigos protegidos, y protección de jueces, y familiares de los jueces. Pepe Reveles, ya había mencionado algo de esto. Eh, los programas, de extradición, de los acusados, de alto perfil, o de alto riesgo. Es decir, en estos programas, vamos a tenerlo claro, si en alguna remota, alguna remota posibilidad, de que algún día, atrapen al, al chapo, vivo, porque luego, se muere, y luego, ni cadáver, ni nada. Pero, en la remota posibilidad, vamos teniéndolo claro, a él se lo van a llevar a Estados Unidos, él no se va a quedar aquí. ¿No? Entonces, el programa de extradición, ese es muy importante para ellos. Eh, y pues, ya ven, en, en Colombia, no solamente los capos, los grandes capos, son juzgados en Estados Unidos, sino también los paramilitares, son juzgados en Estados Unidos, y hasta los guerrilleros. Eh, ah, bueno, aquí viene una recomendación, que desde mi punto de vista, es clave, y es la incrustación, o, encamamiento, o como se le quiera traducir a la palabra, embed, ya saben, este, los periodistas, encamados, que van con las tropas, en operativos militares, bueno, en este caso, los expertos estadounidenses, funcionarios, agentes, incrustados en las instituciones mexicanas, y, y colombianas, desde luego. Esto es un, un, una pata muy importante, de este proyecto. ¿El trabajo de humanos, porque si has estado de la atención, y de la atención? Ajá, bueno, sí, por ejemplo. Este, aquí, otra frase, otra frase textual, que me parece muy significativa, muy cargada de significado. Gobiernos conscientes, con los temas de seguridad, este, el gobierno de Estados Unidos, puede encontrar ciertas resistencias, en el caso de gobiernos, conscientes, con temas de soberanía. En gobiernos, sin conciencia de soberanía, no van a tener ningún problema, para poder incrustar a sus agentes, en las estructuras mexicanas. Sin embargo, estas resistencias, tienen que ser vencidas, de cualquier manera, porque, es un elemento indispensable, para nuestros, para que nuestros programas, tengan éxito. Y esta frase, también es textual. Entonces, la recomendación, la recomendación, de los agentes, estadounidenses, en Colombia, es que, se utilicen pretextos, de, apoyo técnico, son, son, expertos en computaciones, expertos en manejar drones, expertos en, cosas muy raras, muy raras, este, que no hay, mucho esa, este, este conocimiento, en el caso colombiano, en el caso mexicano, para, poder, convencer, a los gobiernos, con alguna conciencia, aunque chiquitita, de soberanía, para que, cedan, y finalmente, permitan, que operen, dentro de sus estructuras, de seguridad, de estos agentes, gremios. Me voy a remitir, a otros, dos o tres cables, que encontramos también, en el archivo, ya no relacionados, con la relación, México-Colombia, sino simplemente, de México, en donde, efectivamente, en una reunión, entre, militares, gente de la defensa, del departamento, de justicia, y del departamento, de estado, con, un equipo, de segundo nivel, de la secretaría, de gobernación, en esa reunión, directamente, los, los, Jerónimo Gutiérrez, subsecretario de gobernación, de manera concreta, hace la petición, de que, lleguen ya, a operar, a las estructuras, de seguridad mexicana, este tipo, de, no recuerdo, cuál es el, la palabrita, que utilicé, como traducción, en ese momento, pero eran, células bilaterales, es decir, se forma una célula, bilateral, un gringo y un mexicano, este, para operar, en ciertas áreas, de la defensa, de la marina, de la secretaría, de seguridad pública, de la policía judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, así, operan, y tiene éxito, el modelito, ¿no? Entonces, efectivamente, este es otro ejemplo, de cómo, lo que se aplica, en Colombia, se replica, después, en, en México. Hay otro principio aquí, que se recomienda, que es el que, se ponga el acento, en la cooperación regional, es decir, Colombia, ya tiene las calificaciones, necesarias, para funcionar, como maestro, y entrenador, no solamente, de México, sino, de, en toda la región. Entonces, es muy probable, que este tipo de modelos, se esté replicando, también, en otros, en otros países, en otros, bueno, no sé, me imagino, Honduras, en Guatemala, no me extrañaría, Chile, desde luego. Luego, fundamental, se tiene que compartir, inteligencia, y contrainteligencia. Este concepto, a mí me da muchísima risa, porque se imaginan, Estados Unidos, compartiendo sus informes, de inteligencia, con México, no, es una vía, en un solo sentido, y es toda la información, de inteligencia, y contrainteligencia, de Colombia, de México, va para Washington, pero de regreso nunca, ¿no? Bueno, así más o menos, tiene mucha lógica, mi conclusión. Otra más, sería, el normalizar, el concepto, de operaciones conjuntas, desde la policía, hasta las militares, ya ven cómo está muy, muy fuerte la presión, porque finalmente, el ejército mexicano, participa en operaciones, de militares conjuntas, la marina, ya lo hace, este, y, entonces, Estados Unidos, está, está recomendando, a los entrenadores colombianos, que hagan, que se les meta en su cabecita, a los mexicanos, de que eso es normal, normal, normalizar, para mí, me llamó mucho la atención, este fraseo, también, de, en el despacho. Bueno, otros elementos, es, una vez, que se seleccionan, a los capos, de los narcotraficantes, que han sido detenidos, a los que son claves, a toda la infantería, de las organizaciones, del crimen organizado, hay que soltarlas, porque son muchísimos, los presos, les sale muy caro, a los gringos, tener tantos presos, y hay que buscar la forma, de liberarlos, y que se reinserten, en la sociedad, este es un concepto de ellos, no sé por qué no lo hacen, en su propio país, este, luego, la integración, y reconstrucción, del tejido social, en las comunidades, que fueron, que estuvieron, en conflicto armado, este, y, el elemento, una vez, que, Estados Unidos, impuso su modelo, en Colombia, llega el momento, de renacionalizar, o sea, son tan buenos, los alumnos, que ya pueden caminar, por cuenta propia, ya pueden ser autónomos, entonces, se pueden dar el, ojo de renacionalizar, todas sus estructuras, de seguridad, que, que ya operan, con, con los, agentes encamados, etcétera, etcétera, y finalmente, todo cuesta, y, Estados Unidos, tiene que, proporcionar, los recursos, para, este, para la, la infraestructura, las armas, y el personal, y, este, aquí, se, se destaca, el hecho, de que, en un día normal, está, la embajada, de Estados Unidos, en Bogotá, pues, utiliza la friolera, de cuatrocientos, cuatro mil, quinientas personas, este, es, uno de los despachos, me voy rapidito, para no aburrirlos, con, con un segundo despacho, que, este, contiene, ya datos muy puntuales, es, un momento, en el que está, apenas arrancando, el modelo, en, dos mil nueve, dos mil diez, este, se dan las cifras, de que, en este periodo, han recibido, entrenamiento, de colombianos, en México, cinco mil, setecientos, cuarenta y siete, policías, federales, mexicanos, han participado, en la capacitación, agentes, oficiales, de la policía nacional, colombiana, y en particular, del dirán, de la dirección, antinarcóticos, pero, también, diecinueve, de estos entrenados, fueron seleccionados, para, para participar, en los cursos, internacionales, junglas, y aquí, empieza, otro elemento, bastante, enigmático, de esta cooperación, porque, ¿cuál es el interés, del gobierno, de Estados Unidos, y del gobierno, colombiano, de que México, capacite a sus policías, y a sus militares, en lucha, contra insurgente? Pero, de, de esta, elite, de cinco mil, setecientos, cuarenta y siete, policías, que egresaron, del primer curso, seleccionan, a diecinueve, que los mandaron, un año, junglas, el, la unidad, de elite, más elite, de América Latina, fue, entre sus éxitos, estuvo la operación, del, de esta liberación, de Ingrid Betancourt, y los tres gringos, la, la famosa, jaque mate, ¿no? Ese, este tipo de, este tipo de unidades, muy, muy especializadas. ¿Qué, qué entrenamiento, en qué reciben los mexicanos, de los colombianos, y los colombianos, de los estadounidenses, en inteligencia, investigación, antiterrorista? Esta es otra pregunta, ¿por qué? Antinarcóticos, y policía comunitaria. Este, en este contexto, recibieron una petición, de la Secretaría, de, de seguridad pública, García Luna, pidió poder mandar, cada año, a cuatro, por lo menos, a cuatro de sus muchachos, a tomar el curso, de junglas. Esto, aparte, de la cantidad, de militares, ¿no? Estos son, de la policía. Porque, ya para, entre el dos mil, y el dos mil once, ya eran cientos, dice el cable, de soldados mexicanos, entrenados, en junglas. Y cientos, de policía, o sea, cinco mil, fueron entrenados, en México, pero había, ya cientos, de, policías, mexicanos, que fueron a Bogotá, a las instalaciones, de, de la Policía Nacional, colombiana, a tomar estos cursos. Entre los, el plan, era poderle dar capacitación, a cien policías, cada año, en cursos, curso básico México, así es como se llama, el programa, en exploración, en combate, y en medicina de combate, es decir, también hay médicos. Este, hay, todo un capítulo, aparte, de los cursos, que recibe, y de los convenios, de cooperación bilateral, con la CEMAR, este, hay cursos, de interdicción marítima, y los que, una vez, que, que, algunos marinos, han participado, en estos cursos, después pueden participar, no, después, después de esto, Colombia puede participar, y albergar, también, los cursos internacionales, que imparte, la Guardia Costera, de Estados Unidos. En ese sentido, ya hay, como yo, como ya les decía, esto realmente no es tan secreto, de vez en cuando, aparecen pequeñas noticias, de la forma como, la Marina Armada Mexicana, ya participa, en operativos conjuntos, este, y hay, operativos muy concretos, en donde operan, Marina Colombia, la Marina Mexicana, y el Southern Command, de Estados Unidos. Aquí también, hay, comenta, Brownsfield, que es increíble, de esta forma, fue como, pudimos arreglar, es decir, el embajador, de Estados Unidos, se encargó, de negociar, para que, México y Colombia, intercambiaran, en sus respectivas embajadas, agregados navales. ¿No? Este, y también, hay un, el Departamento de Justicia, organizó, cursos para jueces, y fiscales mexicanos, entrenados en Colombia, y, bueno, están haciendo, hincapié, en que se están, utilizando programas, y materiales didácticos, de la propia, fiscalía colombiana. O sea, es una cosa, total, totalmente, fabricada, fuera de México, la que se, la que se están, entrenando. Eh, bueno, y aquí también viene, como, el, el Departamento de Justicia, planea, implementar, programas, para que, la, la, los, elementos, los, jueces, y gente, involucrada, en Procuración de Justicia, de México, que vayan a tomar, estos cursos, también, este, se capaciten, en, los temas, y las, las, legislaciones, de las, extradiciones, es decir, capacitarlos, y ablandarlos, para que estas, extradiciones, sean, más, entonces, este es otro de los cables, y como este, hay por lo menos, media docena más, de textos, de este, embajador, que, van, revelando, estos despachos, que son, su trabajo, trabajo burocrático, cotidiano, van informándole, al Departamento de Estado, al, al Consejo de Seguridad Nacional, qué es lo que se está haciendo, desde Colombia, para que México, aprenda la lección, y esto era lo que tenía, para compartir, gracias. Muy, 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 agradecidos, por, por esta intervención, sí, sí, claro, aunque nos deben la tarde,